El día de hoy iremos a un supermercado coreano a ver qué podemos comprar, qué cosas interesantes hay y además de eso para enseñar un poco. Si por cierto no has visto el video del día de ayer, el video del día de ayer fuimos a comprar algunas cosas en un mercado chino. Primero que me dan bebidas normales, estas queremos probarlas a ver qué tal están, supuestamente es alcohol chino. Te enseñé qué hay en el mercado chino, que definitivamente sí es muy vasto y además hoy vamos al mercado coreano, entonces acompáñame para allá. Y ahora sí, ¡Daja! Hoy es el día número 39. Hoy es el día número 40 de 150, volviéndonos famosos en China, pasaron cosas increíbles el día de hoy. Además de que fuimos a un supermercado coreano, compramos algunas cosas y por cierto, les vuelvo a recordar, para cualquiera de ustedes que quiera saber cómo es un supermercado chino o en este caso una tienda china en México, se los puse en el video pasado, se los pongo aquí en el playlist de todos nuestros días de chino y ahora sí vamos al supermercado coreano. Vamos a ver qué encontramos, qué cosas interesantes y además definitivamente este supermercado coreano es de mis favoritos de todos, entonces vamos para allá. Esta es la tienda coreana a la que me refiero, deliciosa, muy rica y ahora sí vamos a ir a ver qué encontramos de ese lado de allá. ¡Qué delicia! Aquí sí hay muchas cosas que me interesan muchísimo, ¿no? Poc choy de ese lado, algunos vegetales, kimchi muy tradicionales de la cocina coreana, por ejemplo, kimchi de chicoria, kimchi de nabo, kimchi de mostaza, kimchi de pepino y aquí hay otro... ¡Ah! Y ahí estoy ya. Y ahora sí, vamos a ver aquí todo sobre, pues, bolsinas coreanas, algunas cosas sobre BTS. Esto sí es BTS, no crean que soy racista ni nada. Yo sé que es BTS porque... pues ahí dice. ¡Oh! Espero que sí sea BTS porque si no ya me camé. No creo que no es BTS, bueno, ignaren mi comentario. Aquí de este lado. Cosas interesantes, espero que no me desmoneticen por la música, entonces de vuelta aquí uno de los rámenes más picosos que he probado, que por cierto vamos a hacer un short comiendo en Odo, y ahora aquí de todos los rámen, ¿no? Este es bull bag, muy tradicional, pues, pero es muy común, muy consumido en Corea, porque sí es muy picante. Aquí hay otros tipos de, pues, sopas interesantes, de arroz, de gachas, de todo. Y hay de todo tipo de... bueno, aquí no hay mucho, pero de este lado sí hay demasiadas cosas. Acá hay otro tipo, por ejemplo, estos son cellophane noodles, o se les conoce como noodles cellophane. Y son literalmente deliciosísimos si los preparamos. Algún día se los voy a poner, y aquí otras cosas interesantes y más gente que no quiero grabar, porque no se enojen. Pero bueno, más noodles, pero sí, vamos a otra cosa interesante, que es el alcohol coreano. Bueno, he de reconocer que no soy mucho de alcohol, pero en este video va a parecer que sí. Este de aquí, no se los voy a negar, lo más delicioso, yo necesito uno, me lo voy a llevar, sabe riquísimo, riquísimo. Aquí, claro, esto es maquioli, 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 maquioli de avellana, maquioli de almendra, maquioli normal. Este maquioli creo que también es normal. Maquioli es un destilado de arroz, igual que el soyo, esto no es soyo, esto es otra bebida como... Esto es soyo, destilado de arroz, saborizado, muy, muy rico. Aquí un soyo de chocomenta, que sí está rico, pero no tan rico como lo pensarías. Uno de... Este tampoco está tan rico, pero los demás, exquisitos, riquísimos. Y el de yacul, delicioso, no lo voy a negar. Aquí, chéve, cosas interesantes, chévees, que algún día podríamos hacer un video, listeando como coreanos, y aquí tez, ¿no? O sea, creo que es importante, si hay alcohol aquí, tiene que haber té acá, siempre. Tarras para kimchi, esto para todo lo que tiene que ver con el COVID, algunas cosas, algunos utensilios coreanos. Muy interesantes, muy rico, y claro que unas papas ricas mexicanas. Aquí hay todo tipo de bebidas interesantes, estas muy ricas, se las tengo que recomendar. Ahora de este lado también, ¿no? Estos tienen pedacitos riquísimos, y hay una de coco que me gusta mucho, pero si la encontramos. Creo que no va a haber la de coco, qué tristeza, de verdad que no haya de coco. Ah, por cierto, este de aquí, me arrepentí de no llevarme varias, ni en una sola avenida. Y de lo demás, pues todo, ¿no? Siempre tienen pedacitos, como se los dije, esto se ve que hay pedacitos ahí adentro. Muy interesante, muy rico. Agradecerle a los coreanos por comida tan deliciosa que siempre traen, y también algunos productos interesantes, como este topo chico y este del hour pole. Otra cosa muy interesante que hay, son que venden arroceras. ¿Quién lo pensaría? Aquí hay otras como ollas de cocción, black pearl, no sé, alguna olla interesante. Para todos los que quieran saber, en nuestro Instagram tenemos muchas recetas chinas, y ya casi llegamos a los 200 mil. Entonces, por favor, todos los que vean esto, vayan a Instagram y denos un like, un corazón, o un mensajito. Si no se quieren suscribir, no se preocupen. Ahora, comida congelada, deliciosa, postres, carne, todo lo que te imaginas. Hay aquí, yousias, en este caso que son dumplings, ¿no? Ahora, importante, en chino, para decir yousias se dice jiaozi, jiaozi. Entonces, son muy diferentes las yousias a los mandu, que en este caso es lo mismo, pero en coreano. Y finalmente el jiaozi, todos son diferentes porque tienen diferente preparación y diferente la parte de adentro. Pero, saben muy similar y se pueden muchas veces confundir. Ahora, importantísimo también, parte importante de la dieta de los coreanos, la dieta de los chinos y la dieta de los japoneses, tiene que ver con estas cosas interesantes. A ver, lo puedo picar. Eh, sí, pero no la puedo sacar. Y prefiero no decirle nada a nadie, ni que se vea mal. Entonces, espero que estén interesados en este video. Y ahora sí, vamos a ver un poco de lo que vamos a comprar y de lo que vamos a asumir después. Aquí hay más cosas, más comida, comida congelada, muy, muy interesante. Otra cosa no, pero si los coreanos te dicen que está picoso, este bulldack a mí me pica mucho. Y eso que estoy acostumbrado a comer picante, no chile, para que no me albureen. Y este que dice por tres spices, se ve este güey aquí, como enchiladísimo, cabrón. Eso sí, tienen que tener cuidado porque sí está picoso. Ve, este también aquí está. No sé si este está más enchilado que este. Yo creo que este se ve más enchilado que este, pero... ¿Qué será? ¿Este estará más cabrón? Uy, se ve, se ve peligroso, ¿no? Yo creo que sí lo vamos a probar en otro video. Y aquí... No sé si dice... Bueno, este sí. Otras cosas. Pero bueno, les digo, bulldack, tengan cuidado con eso. Estas ropas de aquí arriba, muy ricas. Esta la probamos la vez pasada, estuvo muy, muy rica. Esta también no pica nada. No pica, no pica. Pero esta es de aquí, sí. Mis respetos. Ya, por fin finalizamos. Primero que nada, nuestro recorrido por el supercoreano. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Aquí tenemos todo lo que compramos. Si compramos algunas cosas, les pongo todo lo que compramos. Una lista, también los precios, un aproximado más bien. Para que mejor vengan aquí, ustedes lo juzguen. Y por cierto, la tienda se llama Highmark. Les pongo en la pantalla la dirección donde estamos. También todo eso. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Y ahora sí, vamos con la primera parte de resultados. Espero estén disfrutando muchísimo este video. Y antes de empezar con los resultados, que no se les olvide, por favor, suscribirse, picarle a la campanita. Y por cierto, si comparten este video, se los agradeceremos muchísimo y les regalamos un domple. Vamos ahora sí a los resultados. Estos fueron nuestros resultados del día número 40. Vamos creciendo poco a poco, pero con paso seguro. Además de eso, ya vamos a planificar un día de estos en donde destinemos todo el día para crear contenido que les pueda interesar mucho. Además, lo vamos a editar ese mismo día y se los voy a mostrar en el video. Cada vez aprendemos más sobre todo lo que tiene que ver con China. Además, en este caso aprendimos un poco sobre Corea, que sigue siendo y tiene un impacto muy grande China en esto. Pero además de eso, espero hayan disfrutado muchísimo este recorrido que tuvimos. A nosotros nos gusta muchísimo esta tienda. Como ya se los puse en el video pasado, está la ubicación, el nombre de la tienda. Y además de eso, agradecerle a todos ustedes por estar viendo este video. Ahora sí, recordemos algo muy importante para el chino mandarín. Pero antes que nada, les quiero decir, abajo en la descripción van a encontrar dos playlists. Una de esas playlists, en este caso, es donde tenemos todos nuestros videos de Volviéndonos Famosos en China. Y la segunda playlist es donde puedes aprender algunas cosas sobre el chino mandarín. Entonces, si estás interesado en aprender el chino mandarín, te lo dejo abajo en la descripción. En aprender más sobre nuestra serie, sobre cómo hemos estado creciendo hasta el día de hoy en las redes sociales chinas, te lo dejo también aquí abajo. Espero estén disfrutando muchísimo este video. Espero lo hayas disfrutado y te tienes que quedar para mañana porque nos invitaron a un evento muy interesante. Y bueno, ahora sí, para decir adiós, en el chino mandarín se dice Sae Tien. Entonces, Sae Tien.